Hola chicos, bienvenidos al canal de Michael TV y yo soy la hija de Michael TV y vamos a empezar a jugar porque yo soy muy hermosa y me llamo Duis y vamos a empezar a jugar con toda la casa del party que tenemos estoy muy emocionada voy a comprar todos estos juguetes en el party y vamos a empezar a hacer acá vamos a estar haciendo todas las cositas y acá hay un tobogán tobogán, tobogán la silla y listo, ahora vamos a empezar con esto a ver aquí una mesa y esta mesa por aquí esta por aquí aquí hay otra cosita ahí listo ahí ahora vamos a empezar con el carrito el bañero donde esta la camita la camita la camita la camita ahora vamos a estar con aquí le vamos a poner esta cosita ya esta la camita creo que la camita el carrito y la camita la camita la camita la camita la quinta la camita un cuadro la camita la camita y esta cosita Ponemos aquí en el brazo. Ahora vamos a poner esto. Sí. Acá. Está bien, chiquita. Va a estar aquí. Y la vamos a poner así. Creo que ella es su mamá. Ajá, ella es su mamá. Y ella también es su hija. Y la vamos a poner por aquí. Y acá tenemos una cajita. La que compramos en los materiales. Y en el mirino. Acá tenemos el vestido. La bañera. Los juguetes. Acá tenemos a una bailarina que gira aquí. Esta se va aquí. Va aquí. Con una bailarina. ¡Qué hermosa! Ahora vamos a poner el cochicito por aquí. Esto de aquí. Como es una maquita. Que es la caja de ella. Listo. Las canastas. Van por aquí. Ya. Ahora vamos a poner esta maquita por aquí. Para que se eche la veja. Acá tenemos como un galarto. Vamos a ponerlo así. El galarto. El agua va a estar por aquí. La gorrita por acá. El flotador va a estar por aquí. La silla por aquí. Ahora este espejito mágico lo vamos a poner por aquí. La radio también. La radio la vamos a poner por aquí. Y acá tenemos más sillas. Que podemos jugar al juego de sillas. Si ustedes no saben jugar el juego de sillas. Yo les enseño. Así se juega. Cuando estás ahí. Desencarando. Cuando suena la música. Ahí. Y te sientas. Cuando apaga la música. Y ya les enseñé. Cuando se juega. El. El juego de sillas. Ahora. Vamos a sacar los juguetes. Tenemos a la tortuguita. Bien pequeñita. Si lo quieren mirar. Mírenlo. Ahora. Vamos a poner aquí. Para que caminen. Hay la láctima. Listo. Y abajo. La torta. Justo aquí en la mesa. Apera. Ahí. En el ocaso. Sí. Ahí. Y. Ya está. Ahora el libito. Ya. El libito por aquí. Y acá está. ¿Listo? ¿Listo? Miren. así este caballito va a poner aquí para que se quede la brisa y una mesita para la chica aquí y son tres uno, dos, tres cuatro este es un vestido que lo ponemos estos son un un poco y lo ponemos y lo ponemos y lo ponemos y lo ponemos más platitos y lo ponemos y lo ponemos y lo ponemos y lo ponemos y los chiquetes y lo ponemos y lo ponemos y hasta y Ponemos así, aquí, y una manzita para beber aquí, y que también la va a quitar, porque tenemos sombrerito, ok, con otra de panza, pondremos aquí. Bien, acá está la chinchin, ropita para bebés, acá con todo el pintador, la ropita para bebés, acá está el muchachito, y este. Ahora tenemos este, que va a ir por aquí, la mesita, este chinchin, este maravilloso. Y la vacío. Y esta, y esta. Ya, 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 ya. Si les gustó este video, solo dale un like, y voy a seguir haciendo más videos para ustedes. Y, nada más, eso nomás. Y, como digo, esta palabra me dice muy graciosa. Y, así digo, especial. Y, chao, chicos, que se cuiden mucho. Y, así digo, especial. Chao. 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 Gracias.